Bienvenidos a un nuevo video en informativo 24 mundial, unas 14 personas se ahogaron el sábado en la ciudad de Johannesburgo al noreste de Sudáfrica cuando terminaron siendo arrastradas por el río Yuskei mientras se realizaba un bautizo, dieron a conocer el domingo los servicios de emergencias, desde las 8 en punto hasta las 18 horas se recuperaron 14 cuerpos en total, dijo en declaraciones a medios locales el portavoz de los servicios médicos de emergencias de Johannesburgo, sin embargo señaló que aún hay algunas áreas que se tienen que explorar, lo que quizá pueda añadir más víctimas a los 14. Los servicios de emergencia dieron a conocer que durante la ceremonia se encontraban al menos 33 personas dentro del río, de estas unas 15 fueron arrastradas por las corrientes creadas por una tormenta que se desató en las cercanías. Los equipos de rescate han logrado encontrar a una persona con vida que fue trasladada a un hospital local para que pueda recibir atención médica. La policía dijo que en un mensaje para los residentes que sean cautos cuando realicen este tipo de rituales para asegurarse de que se tomen medidas de seguridad para prevenir incidentes como este. no olvides compartir este vídeo y si te gustó dale like suscríbete y activa la campana de notificaciones